¿Alguna vez has oído hablar sobre los radiolarios? Es una especie que se suele desconocer, a pesar de ser de las más abundantes y comprendiendo actualmente unas mil especies vivas. Existen desde hace aproximadamente 600 millones de años, en el Paleozoico. Muy pocos organismos existen desde hace tanto tiempo. Son protozoos de clase rizópodos. Este nombre se debe a las prolongaciones citoplasmáticas que emite. Rizo significa raíz. Ciertas especies tienen forma irregular, encontrándose así una gran diversidad. Normalmente tiene una extensión de 10 a 20 micras. Incluso algunos son visibles cuando alcanzan un milímetro. Así que normalmente necesitamos un microscopio electrónico para poder visualizar estos organismos. La gran mayoría forma colonias que pueden alcanzar hasta un centímetro o en casos excepcionales 3 metros de diámetro. Suelen ser organismos unicelulares, dividiendo su célula en dos partes, interna y externa, denominadas también endoplasma y ectoplasma, separados por una cápsula central, que se comunica con el exterior a través de poros en su membrana. En esta zona se recogen la mayoría de los orgánulos, reservas de alimentos y la producción de la mayoría de sus funciones, como la reproducción o la síntesis bioquímica. Otra zona representativa del radiolario del esqueleto está principalmente formado por el sulfato o el silice. Los axopodios son las proyecciones en forma de aguja del cuerpo del organismo, que le dan su característica a apariencia radiada, facilitan su movimiento y captura de pequeñas presas. Su hábitat es el océano, principalmente la parte más superficial, denominada piélago, aunque también algunos biólogos apuntan su existencia en agua dulce. Normalmente se asocian con dinoflagelados, aunque algunos pocos, en cambio, son solitarios. No ha sido posible determinar con exactitud el tiempo de vida de estos organismos, pero se estima que es de un mes. Su longevidad puede variar por la salinidad, disponibilidad de alimento, temperaturas, etc. Son heterótrofos y mayoritariamente omnívoros. Se alimentan de pequeñas especies como larvas, ciliados, diatomeas o bacterias, que se almacenan en una vacuna digestiva y el alimento es transportado al ectoplasma para ser digerido. La reproducción puede ser tanto asexual como sexual, aunque esta última es muy poco frecuente. Se suelen reproducir por medio de la bipartición, gemación, esporulación o fisión múltiple. Algunas curiosidades es que su acumulación de fósiles origina rocas silicias denominadas radiolaritas. También forman parte del plato marino, al ser organismos microscópicos y capaces de flotar en la superficie del agua.